Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Rata Blanca y la canción se llama La Leyenda del Hada y el Mago. Así que nos vamos directamente al video. Y le damos play. La Leyenda del Hado La Leyenda del Hado El sonido no está muy bien, se escucha un poco, la voz no está muy alta, más fuerte están los instrumentos. Pero bueno, podemos escuchar algo. Rata Blanca, jamás los había visto. Interesante, me gusta la letra de la canción, bien interesante. Esas baterías, buenazas, me encanta la guitarra eléctrica, la batería. Esa letra. Amándose siempre y en todo lugar, el hada y el mago. Interesante. 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 Puta, está buena. Puta, está buena es esta canción, también me gusta. Me gusta el estilo de él, es diferente. Muy diferente, pero me gusta. Es interesante, qué interesante. El tono de voz de él también es, bueno, recontra rockero. Pero qué rico, me gusta porque es interesante, es diferente. La felicidad entre los seres. Interesante. Ahí terminó, vamos a pararlo ahí. Guau, qué cortito. Rata Blanca, señoras y señores, primera vez que veo a este grupo, primera vez que escucho una canción. Me pareció un estilo bien diferente, un estilo único. Es como que un mix de diferentes combinaciones de artistas, no sé. Me dio la impresión que este hombre es una leyenda, que este grupo es una leyenda. Este es un ídolo. La voz de él me gusta muchísimo porque es rock. Es rock completamente y me gusta eso. Me gusta, bueno, me refascinan los instrumentos, la batería, las guitarras eléctricas, increíbles. Eso siempre a mí me encanta muchísimo. Pero el cantante me pareció recontra interesante. Este video parece que lo cortaron. No sé por qué, señoras y señores, porque la canción seguía. Pero bueno, vamos a buscar otros videos más de esta agrupación porque me quedé con esa intriga y quiero ver más. El volumen estaba un poquito bajo en el estudio donde estaban filmando este video. Más fuerte estaban los instrumentos que la voz del cantante, pero igualito podemos escuchar algo. Y sí me gustó bastante el tono de su voz porque es diferente. Sí, completamente es un rock, es rock original y me gusta muchísimo. Pero me gustó muchísimo porque es diferente. El estilo de él es recontra rico. Y sí me imagino y ahora entiendo por qué esta canción también fue recontra pedida, señoras y señores. Me imagino porque se nota a legua, se nota de lejos. Que este grupo es increíble también, señoras y señores. No sé si habrán tenido conciertos grandes en diferentes estadios. No sé si lo habrán llenado capacidad. Pero se nota que este grupo, señoras y señores, es otra leyenda. La letra de la canción me gustó muchísimo también. Me gustó cómo la interpretó él porque siento que hay dolor, hay amor también, obviamente. Y me gustó porque era como un cuento. Me gustó muchísimo esta letra de la canción, señoras y señores. Y me sorprendió porque era un rock. No me imaginaba esta letra de la canción en rock. Así que por eso me gustó muchísimo. Porque me sorprendió un rock así, excelente, recontra rico. Y yo volví a escuchar esta canción, pero quiero escuchar también más canciones de Rata Blanca, señoras y señores. Y nos jodimos con este video, señoras y señores, porque nos lo cortaron a la mitad casi de la canción. Así que vamos a buscar más videos, mejores videos. Y si tienes recomendaciones y una canción favorita tuya de Rata Blanca, por favor déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.